Vivimos en una ciudad hermosa y queremos conservarla como lo es. Desafortunadamente, hay algunos que piensan que está bien dañar las propiedades con pintura y marcadores. Eso es graffiti y es en contra de la ley. Tú puedes ayudar. Si ves graffiti en tu barrio, repórtalo a la ciudad. Llama al 311. O visita la página de internet de la ciudad. También puedes usar la aplicación del 311 en tu teléfono inteligente. Toma una fotografía y envíala con tu reporte, con la localización del lugar proveída por tu teléfono. Si hay graffiti en tu propiedad, tú decides si lo quieres remover. Tú puedes obtener un líquido para remover el graffiti gratis en cualquier estación de bomberos en Minneapolis. Pero la mejor manera de luchar contra el graffiti es previniéndolo. Hay algunas medidas que puedes tomar para que tu propiedad no sea un blanco del graffiti. Por ejemplo, es más difícil pintar una pared o una barda cuando hay plantas ahí. También puedes poner luces en tu propiedad. Y si ves que alguien está vandalizando tu propiedad o cometiendo otro crimen, llama al 911. Para obtener más tips acerca de cómo combatir el graffiti, visita la página de internet de la ciudad de Minneapolis. ¡Gracias por ver el video!